Música Es momento de establecer comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Buenas tardes compañera, la escuchamos. Buenas tardes compañera, buenas tardes querida familia de esta patria bendita, libre, soberana, Nicaragua de Cristo, de fe, de confianza, de fraternidad, Nicaragua de cristianismo, solidaridad, seguridad, trabajo, estabilidad y paz. Así vivimos, así queremos vivir, caminando siempre hacia adelante, en luz, en vida, en verdad. Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud, según hemos leído en la página y en las declaraciones de la Organización Panamericana de la Salud, conmemorando la fecha fundacional de la Organización Mundial de la Salud en 1948. Pero para nosotros, para nosotros todos los días deben ser, son de promoción de salud, porque es un derecho inalienable, un derecho que quisieron arrebatarnos, pero es un derecho que garantizamos todos juntos en esta Nicaragua, porque esa es la voluntad del pueblo nicaragüense, alcanzar cada vez mejores niveles de salud. Un sistema de salud que esté en la comunidad, que está con la familia, que está con los jóvenes, que está con las mujeres, con las que van a ser madres también, con los adultos mayores, con las personas con algún nivel de discapacidad. Un sistema de salud que está en todas partes, como corresponde con el compromiso de cristianismo, bien común, solidaridad, opción preferencial para que las personas vayamos saliendo de la pobreza, compromiso de ir adelante en victorias de la concordia, del cariño, de la solidaridad. Hoy, precisamente hemos, ya en el segundo día de la Jornada Nacional de Vacunación, que se está desarrollando con éxito en toda nuestra bendita Nicaragua, hemos logrado vacunar a más de 160.000 personas entre niños y adultos, lo que equivale al 10% ya del total de hermanos y hermanas que van a vacunarse contra 16 enfermedades. En todo el país, en 5.000 puestos de vacunación, centros y puestos de salud, en escuelas, en visitas casa a casa y en brigadas especializadas. La salud como derecho de todos, la salud que nos pertenece a todos haciendo el esfuerzo, invocando a Dios para cuidarnos, para ser cada vez más responsables desde la casa, desde la familia y luego cumplir como Estado con los deberes que tenemos para cuidarnos y seguir protegiéndonos en todos los campos. La inmunización, es decir, la vacunación, es para protegernos. Frente a distintas enfermedades que se han venido erradicando en el mundo, y esta nuestra Nicaragua es un país, somos un pueblo símbolo de los enormes esfuerzos que hacemos para protegernos y de la conciencia elevada de nuestros hermanos y hermanas, nuestra familia, nuestros ciudadanos, que sabemos que todas estas jornadas que realizamos cada año en distintos momentos y para distintas dolencias para protegernos, son jornadas que defienden nuestro derecho a la salud. Y hoy también, ya en la vacunación, frente al COVID-19, estamos para mañana, jueves 8, en el Policlínico Morazán de Managua, en el Berta Calderón, todo esto es a las 9 de la mañana, en el Centro de Salud Francisco Buitrago, en el Hospital Alemán, y en Chinandega, todos estos son en Managua, ahora Chinandega, Roberto Cortés, un centro de salud, estamos también en el Hospital Primario Raimundo García, en Somotillo, en el Puesto de Salud Carlos Fonseca, en Villanueva, en la Casa para Personas con Necesidades Especiales, en Villanueva, la Casa Materna, en Corinto, el Hospital Primario Padre José Shendel, en Corinto también, en el Hospital Primario, son dos espacios ahí para la vacunación, tres espacios, el día de mañana, en el Hospital Primario, en el Hospital Primario, en el Viejo, Teodoro Quinte, estamos también a las 9 de la mañana, en Quilaca, así se llama el Puesto de Salud, en el Viejo, y en el Centro de Salud José Rubí, también en Chinandega, en el Centro de Salud, Roberto Cortés, y en la Casa para Personas con Necesidades Especiales, Municipio de Chinandega, todo esto a las 9 de la mañana, Filial de Medicina Natural en Chinandega, Auditorio Silais en Chinandega, Casa Materna Villa 15 de Julio en Chinandega, esto es el día de mañana jueves. Mañana vamos a estar, creo yo que es mejor darlo a conocer hoy, nuevamente, recordarlo porque lo hemos leído varias veces, el viernes, vamos a estar en el Policlínico Morazán de Managua, en el Hospital Berta Calderón, vamos a estar en el Centro de Salud, Francisco Buitrago, en el Hospital Alemán, en Managua, todos a las 9 de la mañana, el día viernes, en Chinandega, en el Municipio del Realejo, en el Centro de Salud, Padre José Jendel, también Hermanos Asturias, en Puerto Morazán, en San Pedro del Norte, en la Casa para Personas con Necesidades Especiales, en Santo Tomás del Norte, en el Centro de Salud, Rigoberto López, en Cinco Pinos, en la Casa Materna, Julia Herrera de Pomares, en Pozo Oltega, en el Centro de Salud, Almanubia López, en Chinandega Municipio, estamos también en el Puesto de Salud, 12 de septiembre, y Augusto César Sandino, dos centros de salud, Chinandega Municipio, otro, Casa para Personas con Necesidades Especiales, Chinandega Municipio, Roberto Cortés, Centro de Salud, Chinandega Municipio, Auditorio Cilay Chinandega, Chinandega Municipio, en el Viejo, Villa España, Puesto de Salud, Esquipula, Puesto de Salud, en Chichigalpa, Casa para Personas con Necesidades Especiales, Hospital Primario Tomaporge Martínez, y Chichigalpa, también Hospital Primario Tomaporge Martínez, hemos dado a conocer ahorita los lugares donde estaremos protegiéndonos frente al COVID-19, recibiendo la primera dosis de la vacuna donada por India, que agradecemos profundamente siempre, COVID Shield. El día de mañana daremos a conocer el programa para el fin de semana. Todo esto siempre agradecido a Dios por la energía que nos da para trabajar por toda esa energía de bien con la que vamos cumpliéndole a Él, desarrollando nuestra misión de servidores del pueblo que nos enorgullece tanto. Tenemos también, compañeros, compañeras, al Ministerio de Salud, en el V Congreso Internacional para las Enfermedades en el Racín Nacido, para atenderlas cada vez mejor, en los 19 ciladres del país. También mañana, Clínica de Atención Integral para Personas con VIH, se estará inaugurando, Dios mediante, aquí en Ciudad Sandino, Hospital Nilda Patricia de Cedillo, Casa Base de la Comunidad del Mango, El Tortuguero, allí estaremos inaugurando precisamente los servicios de esa Casa Comunitaria de Salud que brindará cobertura con todos los programas de salud para más de 5.000 protagonistas de 11 comunidades de difícil acceso. Y luego tenemos también Comunidad Las Azucenas, San Carlos, capacitaciones a las redes comunitarias, al personal de salud en general y jornadas especiales. Mi hospital, en mi comunidad, forma parte de todas estas ferias y jornadas especiales, valga la redundancia de protección de la salud de todos, nuestro tesoro, la salud. Con salud es vivir con amor, con optimismo, todo podemos. Ir con amor, todo podemos. Con salud, todo podemos. Con salud, todo vencemos. La salud es un don de Dios que debemos cuidar con todo nuestro corazón. Tenemos aquí del Ministerio de Educación también equipamientos para centros educativos de multigrado primaria para fortalecer aprendizaje de inglés. Estos centros educativos estarán recibiendo material audiovisual que complementan las clases presenciales. Luego tenemos aquí 1.200 directores y subdirectores de centros educativos privados y subvencionados que mañana realizan el tercer encuentro de este año 2021 de tanta buena esperanza, de tanta buena fe para compartir las experiencias y siempre apuntar a mejorar la calidad y la cobertura de la educación. Tenemos también los contenidos que estarán presentándose y también la aplicación de esos contenidos, las experiencias que hemos tenido en la nueva asignatura Derechos y Dignidad de las Mujeres que se instaló el 8 de marzo. El Programa Mundial de Alimentos estará visitando, acompañando escuelas del municipio de Jalapa, en Nueva Segovia, valorando los avances de la merienda escolar. Muchísimas gracias al Programa Mundial de Alimentos. Y luego capacitación a docentes de primaria en las escuelas normales para el dominio de la expresión oral cuando se dan las clases, talleres para las ocho escuelas normales. Así vamos adelante en educación, que es esperanza, en educación que es futuro, en educación que es confianza en Dios y en el talento que Dios nos ha dado a los nicaragüenses. Niños, jóvenes, adolescentes, jóvenes, adultos mayores que estamos estudiando y aprendiendo todos los días, gracias a infinitas a nuestro Padre Celestial. Tres sí, tres simos se produjeron en nuestro territorio ayer por la tarde, 4.2, fue el de mayor magnitud por Poneloya, y luego dos más, uno al norte de San Carlos, Río San Juan, y luego, ese fue de 3 grados, y uno en la madrugada al sur, a ver, en la zona de Cayos Miskitos. Esto fue, la magnitud fue de 5.1 grados. Estamos vigilantes, recordemos que abril siempre ha sido una época de sismo, una época en la que hemos conocido de eventos desastrosos, por eso hay que estar vigilantes, pendientes de los reportes de las autoridades, y poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido en momentos complejos, difíciles, y todo lo que seguimos aprendiendo desde la organización comunitaria, en las rutas permanentes de aprendizaje, de compartir, de convivir compartiendo desde el SINAPRED. Tenemos también, compañeros, compañeras, la entrega de títulos de este día, de los mil de la semana, y 203 que se entregan el día de hoy en Chinandega, en El Coral, en Acoyapa, en Tumaladalia, en Rancho Grande, en Matiguá, en San Lorenzo, Huaco, y en el municipio de Ciuna, Triángulo Minero. Y buenas noticias, salen, ya empiezan a salir a partir de este lunes, los paquetes solidarios, seguridad alimentaria, para madres y familias de nuestros hermanos caídos, también para los casos críticos de Todos con Voz, programa para personas con discapacidad, emergencia social crítica correspondiente a este mes de abril 2021. De abril a julio, 42 son todos, un pueblo que vence. Son 54 mil paquetes de seguridad alimentaria que los muchachos y las muchachas de juventud entregan casa a casa, llevando, llevando alegría a las familias que los reciben con esa natural alegría, valga la redundancia, júbilo que tenemos los nicaragüenses, que sabemos ser agradecidos al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo, a nuestra Madre María. Once videoconferencias se realizan el día de hoy, allí está la Cinemateca, el Ministerio de Gobernación, Mi Familia, Minim, Minjuve, Inbur, Inifon, el IPSAS, el Ministerio de Agricultura, el MINED y la Cancillería, participando de todos estos encuentros. Inauguramos proyectos aquí en Managua, viviendas, calles, en los distritos 5, en Ciuna también, en Rosita, procesadora de cacao y la cooperativa Comucor, y en Belén, socriadero de iguanas en la comunidad San Juan Viejo. Cinco proyectos de desarrollo humano, de lucha contra la pobreza, de vencimiento, porque ya luchar es disponerse a una victoria de dignidad humana, luchar y vencer la pobreza, y luchar y vencer contra los egoísmos, las avaricias, los odios que tanto carcomen, que tanto destruyen. Conversatorio regional sobre plataformas digitales para pymes, desarrollándose a través del proyecto Mesoamérica. Ahí estuvimos. Y el Ministerio de Economía Familiar inaugura precisamente ese centro de transformación del cacao para producir chocolate. Esto allá en las minas. La inversión es de más de 2 millones. En Nueva Segovia capitalizamos a 400 pequeños productores entregando semillas de café para renovar centenares de manzanas de su cultivo. Y tenemos también reproducción de lapas, de razas distintas, de patos. Esto es con más de 800 protagonistas que son parte del sistema de emprendimientos creativos que generan ingresos a la familia, dignidad en la vida, trabajo bueno, laboriosidad reconocida, energía, energía buena, para la vida buena, que todos queremos en familia y en comunidad. Hoy entregamos a mil protagonistas créditos. Son 275 grupos solidarios en 30 municipios del país. Usura cero, fortaleciendo nuestras naturales capacidades, fortaleciendo nuestros derechos, esos que nos querían y nos han querido arrebatar, porque nos quieren ver desmayados, desconsolados, desfallecidos. No se dan cuenta que nuestro pueblo tiene la luz de Dios. Y esa luz, esa energía, esa creatividad es la que se expresa, se manifiesta todos los días. Y cuenta con el apoyo de programas como este, Usura cero, para contar con un financiamiento justo para el trabajo que genera bienestar, para la justicia. Porque eso es lo que queremos todos, vivir como merecemos, vivir con bienestar, trabajar, estudiar, trabajar, emprender, prosperar. Informe de salida de cosecha de cebolla, papa, zanahoria, tomate, chiletoma y repollo en abril y mayo. De acuerdo al estudio del MAG, Ministerio de Agricultura, se espera una buena salida. Anclia cosecha de hortalizas con volúmenes de producción suficiente, gracias a Dios, para abastecer los mercados, el mercado nacional, nuestro consumo. Tiene aquí cebolla, buena, tomate, papa, chiletoma, repollo. Agradecidos a Dios por esta abundancia en nuestros campos, luego en nuestros mercados y luego asegurar que el precio sea razonable para nuestras mesas, nuestra familia. Vamos a estar en Nueva Guinea, este viernes, inaugurando la finca de experimentación de cultivos y animales del SAUCE. Y esto es desde el INTA, Granjas para el Mejoramiento Genético Porcino. Y también tenemos, repetimos la información de ayer, de los 400.000 bonos tecnológicos para sembrar, tecnológicos, semillas que estaremos entregando este año, en primera 174.000 bonos que van a distribuirse en prácticamente todos los departamentos del país, gracias a Dios. Marena lanza el manual para los viveros de tortugas marinas, también escrito y descrito de manera muy sencilla. ¿Y qué podemos hacer para instalar viveros? A mí nos explica cómo hacer para instalar viveros de huevo de tortuga. De manera que aumentemos las poblaciones y conservemos esta especie milenaria, el cuido amoroso de nuestra casa común, de nuestra naturaleza, de nuestros animales. Esos reinos que desde pequeños aprendemos en la escuela. ¿Admirados? ¿Admirados? Ese reino natural que debemos conservar porque es un deber, un deber de los pueblos aportar a la conservación de nuestra casa común. Y cuando decimos pueblo, incluimos también a quienes han depredado. Y Dios mediante, Dios mediante se convenza que de la destrucción no resulta nada. Que no se puede seguir destruyendo nuestra naturaleza. Lanzamiento entonces nacional del manual para los viveros de tortugas marinas. El día de mañana inauguramos también Nicabarda en el río Esquipulas, en La Bocana, en Matagalpa. Nuevo socreadero. Codornice en Viel Carmen, aquí en Managua. Y en Buaco tenemos una nueva reserva silvestre que se llama El Triángulo. Son más de 17 hectáreas. El propietario es de un Ricardo Mendoza Robles y se ubica en la cuenca de los ríos, la presa y las cañas, donde descarga, recarga. Hay zonas de recarga de agua y son zonas de refugio de ricos, ricos refugios. Son lo que hay ahí de aves, animales y bosques, cuidando nuestra casa común. Nuevo alcantarillado sanitario en Tola. Avanzamos en el 50% de ejecución. Al finalizar en septiembre, Dios mediante, nos informa de Nacal, 800 familias, casi 4.500 hermanos, estarán disfrutando de un mejor servicio. La comunidad Esperanza Bajo, del municipio de Ginoteca, ahí tenemos 150 hermanos, que con una inversión de 2 millones están estrenando hoy energía eléctrica para mejorar la vida. El derecho que tenemos todos a vivir mejor, a trabajar mejor, a estudiar, a cuidar nuestra salud, a proteger nuestra salud. Derecho de todos. Luz, vida y verdad es lo que nos proponemos, es lo que queremos, es lo que estamos haciendo. Y compañeros, compañeras, estamos también en este mes de abril estrenando energía eléctrica, un programa completo que habíamos prometido compartir, estrenando energía eléctrica en 1.115 comunidades con un total de habitantes, que creo que hay que revisar este número porque lo encuentro incoherente, tal vez hay un error de digitación, y la inversión de 70 millones de Córdoba, no reporte el compañero Salvador Mansell desde el ATREL. Compañeros, compañeras, aquí estamos, contentos, contentos, porque así debemos vivir cada día, contentos con la gracia, con la esperanza que Dios derrama sobre Nicaragua. Aquí estamos, por ejemplo, el día de mañana conmemorando el 42 aniversario de la segunda insurrección heroica de Estelí, que dirigió el legendario comandante Francisco Rivera el Zorro. 42 y somos todos, y somos un pueblo que vence. Y ahí vamos a estar en Estelí, el día de mañana, abriendo, abriendo este tiempo de victorias que va de abril a julio, y de julio en adelante, victorias de un pueblo bueno, victorias de un pueblo que quiere vivir tranquilo, en paz, con respeto, sin injerencia, ni intromisiones, y sin sometimiento. victorias de la paz, de la dignidad nacional y del bien común. Mañana, 42 años de la segunda insurrección heroica de Estelí, 42 años, con el zorro comandante Francisco Rivera en la memoria. Cuánto heroísmo, cuánta lucha, y seguimos adelante, siempre luchando, siempre confiando en Dios, y siempre, de la mano de Dios, venciendo los odios, venciendo los egoísmos, las avaricias, las codicias, venciendo los intentos de humillación, y venciendo, por supuesto, aquellos también instintos de superioridad, que les conocemos a algunos, que no pueden existir, nos vemos así, como comunidad humana, conviviendo fraternalmente, compartiendo, la vida es para aprender, para crecer, para compartir, para aprender, para convivir, más allá de toda la flaqueza, de todos los errores que tenemos como seres humanos, más acá, centrados en las virtudes, que nos toca potenciar todos los días, más nicaragüenses, más nicaragüenses, por gracia de Dios, más sentido de identidad nacional, más sentido del valor, del valor que tenemos como pueblo, luchador, grandioso, heroico, glorioso, con más sentido de orgullo nacional, así nos queremos, y así vamos adelante, en amor, esperanza y confianza en el Señor, y sabemos, sabemos que el porvenir es nuestro, sabemos que vencemos y sabemos que venceremos, Dios así lo querrá. Abrazo, compañeros y compañeras, es nuestro el porvenir.